Permitidme que haga unas valoraciones sobre unos datos muy objetivos y luego ya empezamos la turno de preguntas que queráis. Voy a repetir, datos objetivos. Desde el viernes antes del día de jugar contra el Betis, Darko se lesiona en el entrenamiento de ese viernes y no vuelve a estar en el equipo. Tanto Richard como Ángel desde el partido de Macedonia solo hacen un entrenamiento completo desde entonces y siguen jugando pero no están al 100%. Eulis desde el partido de Obradoiro es baja. El partido de Croacia lo afrontamos con Kyle Kuric y Pablo con fiebre muy mermados ambos. Para hacer una idea, nuestro pivot más sano el día de CD Vita era Royce, por tanto imaginaros como estábamos. Estos son los datos objetivos que si los digamos también los sumamos a que en esta gira de los tres partidos hemos ganado dos y esto nos hace que solo en Europa ya estemos clasificados para la siguiente fase es para estar satisfecho, pero tenemos todos estos datos, vuelvo a repetir, objetivos que quería comentaros antes. Para el día de hoy van a causar baja del entrenamiento Pablo Eulis y Darko ya confirmado. Richard y Ángel no van a estar al 100% y vamos a ver hasta dónde pueden llegar en el día de hoy. Y todo esto son datos para situarnos y a partir de ahí empezar lo que queráis. Dato subjetivo, pues que queremos nunca poner excusas, que hemos competido o intentado competir siempre al 100% en cada partido para intentar conseguir la victoria. Creo que los que estemos podemos conseguirlo, conseguir siempre la victoria. Así lo hemos hecho en dos partidos y también lo podríamos haber hecho incluso los que estábamos en aquel momento y conforme estábamos, si en el partido de CD Vita hubiésemos estado un poco más aplicados en nuestro rebote o más inteligentes a la hora de adaptarnos al arbitraje, cosa que no hicimos y que debemos ocuparnos de las cosas que tenemos nosotros que trabajar y que dependen de nosotros, no tanto del nivel que ponga el arbitraje, sino de nosotros adaptarnos a nivel. Si lo hubiésemos hecho, pues a pesar de todos nuestros inconvenientes, posiblemente podríamos estar disfrutando de otra nueva victoria en esta gira que, aparte de todo esto, pues ya sabéis los kilómetros que son, los aviones que se hay que coger, etcétera, etcétera. Por tanto, orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo durante estos días. Con todo eso, ¿cuál es el secreto para los que todavía se mantienen sanos? ¿No se perjudiquen tan bien? Porque han sido más lesionados y más con problemas, ¿verdad? ¿El número de los que están sanos? Sí, sí, sí. El otro día decía Albert Oliver y con gran razón, que los que estábamos sanos éramos menos en el partido contra Cede Vita que los que estaban tocados o de baja. Entonces, bueno, nuestro secreto es intentar siempre dar el máximo. Los jugadores yo creo que tienen una actitud increíble a la hora de, sin estar al 100%, querer ayudar al equipo y eso hace, pues bueno, que podamos salir en partidos adelante, como es el de Macedonia, como fue en Obradoiro muy complicado y poder estar, bueno, pues clasificados, como ya hemos dicho, para la siguiente fase de Euro Cup y muy vivos ya con un balance equilibrado de victorias y derrotas en la liga endesa. Tenemos que intentar, y yo creo que estamos trabajando al máximo y con toda la maquinaria en los servicios médicos para intentar sacar los jugadores rápidos de la enfermería y a partir de ahí, pues nuestra mentalidad nos tiene que conducir a intentar siempre hacer el mejor trabajo posible desde los que estemos sanos. ¿Es que ya de hoy tiene bajas confirmadas para el próximo domingo? No, a día, lo que he dicho es que a día de hoy, las bajas para el entrenamiento de hoy son las repito y me la apunto aquí porque como son datos oficiales y objetivos no quiero confundirme, Pablo Eulis y Darko no entrenan hoy. Eso no significa que la evolución de ellos de aquí a más de 48 horas que tenemos el partido contra el Real Madrid puedan estar. Ojalá que sí y estemos seguramente que haciendo un esfuerzo extra como viene el equipo haciéndolo sobre todo estos 15 últimos días. ¿El alimits ya se sabe qué es lo que tiene la orilla? Bueno, tuvimos ahí un diagnóstico rápido, una resonancia de ligamentos y el tema óseo no estaba tocado pero ha habido alguna complicación más y entonces él viaja porque creemos que como hay un diagnóstico no tiene nada alterado a nivel de ligamentos y rodillas, creemos que en 10 días con el tratamiento y la preparación física que estaba haciendo, etcétera, podría retomar pero ha ido mejorando pero más lentamente de lo que todos pensábamos. Al principio quedamos un poco más optimistas y la realidad nos ha ido diciendo que no estaba ahí. Va mejorando, va evolucionando pero no sabemos todavía si ahora ya cuando pase ese salto de ese estadio donde él pueda ya dar ese salto más de ponerse a trabajar más, con más intensidad puede evolucionar más rápido pero hasta ahora va más lento de lo que todos pensábamos y en 10 días creíamos que podíamos tener a Darko otra vez jugando pero no ya en el partido de Macedonia pero sí incluso teníamos esperanzas para Obradoiro o seguro que pese de Vita y no es así. Por tanto esperemos que lo antes posible pueda estar. Las lesiones y los problemas físicos han afectado a todos los jugadores anteriores. Sí, encima eso se me ha olvidado, ese dato objetivo se me ha olvidado porque encima todo esto que estaba leyendo es en la posición de Pivo o sea que sobre todo hablar de 5 que podía haber sido repartida pero no ha sido en una misma posición. Y ante eso pues buscas soluciones, ya se vio en el partido Fretarial que bueno, se buscan otras alternativas. ¿Te preocupa entiendo especialmente para el partido o antes al Madrid? Sí, bueno, pero vuelvo a repetir, el tema de nuestros objetivos es que creemos que podemos ganar con las almas que tenemos y entonces ya lo hicimos en Obradoiro pues Eulis haciendo un grandísimo partido jugando de 5 Ángeles haciendo un tremendo sacrificio Richard sin estar al 100% en Zagreb pues vuelvo a repetir nuestro jugador interior que más han estado era Roy Sonil que no es interior que es nuestro alero entonces siempre intentamos buscar las formas o desarrollar el juego que creemos que puede servirnos para ganar en Obradoiro para ganar en CD Vita, que no lo conseguimos o para ganar en Real Madrid, está claro. ¿Y de Pablo Obradoiro exactamente qué es lo que tiene? Pues fiebre, creo que tiene un gripazo tremendo que se empezó a sentir mal justo en el viaje hizo un buen entrenamiento después del partido de Obradoiro allí el lunes que entrenamos, estuvo bien hizo un muy buen partido, también hay que decirlo contra... porque en un momento determinado Pablo se quedó jugando de 5 contra Obradoiro y llegando a Zagreb pues se empezó a sentir mal se empezó a sentir mal, esa tarde ya entrenó pero ya tenía síntomas de... pues es un proceso gripal puro y duro, creo yo y desde entonces, bueno, el día del partido tuvo fiebre, jugó con fiebre y pues al final acabamos jugando con Royce porque ya estaba, incluso uno de los cambios que hacemos allí pues se va detrás de unas cortinas que había allí si las visteis en el partido porque estaba con náuseas porque podía vomitar entonces ya no lo volvía a meter en el campo porque no tenía sentido quitarle todas las defensas que tuviese entonces es lo que le pasa a Pablo y esperemos que esa evolución pues hoy me imagino que estará en todo el proceso de incubar lo que tenga mañana lo estará soltando y el domingo estará seguramente porque es un tío que hace siempre esfuerzos extras para estar ayudando ¿No es el mejor panorama para recibir un Real Madrid? que si bien esta semana ha tenido dos partidos o va a tener dos partidos tiene una plantilla mucho más amplia pueden realizar descartes cada encuentro Yo creo que al Madrid le viene bien estas semanas, ¿no? Competición, competición terminar en Barcelona, coger un charter estar mañana aquí entrenar casi cada hora mismo a la hora que nosotros y encima con posibilidades de descarte o sea que yo creo que es normal que el Madrid está con una plantilla muy amplia con jugadores de muchísima calidad y que este ritmo de Euroliga que llevan y de Liga CB pues están preparados para afrontarlo y estar al máximo siempre o sea que eso ya siempre, como vuelvo a repetir en el aspecto nuestro y subjetivo es que creemos que vamos a ganar y siempre hablo de esto pero las dificultades pues evidentemente son máximas para ganar a cualquiera y si encima estamos hablando del Real Madrid que viene de, pues es un gran equipo pues todavía las dificultades son mayores ahora creemos que las podemos superar y competir para poder ganar ¿Curid ya tiene superado? Sí, sí sí fue un desajuste posiblemente de algo que les entomaron en la cena que estuvimos en Madrid porque claro vamos cambiando de canchas de juego unas más duras, otras más blandas en unas hacen frío en otras hace calor en un hotel, comida en otro hotel, diferente y entonces creemos que parece ser que les sentó algo más en la comida de escala que hacíamos en Madrid para saltar hacia Zagreb y bueno ese proceso, ese vírico intestinal y tal pues le duró pues justo el día anterior al partido donde no pudo entrenar fue bajar en ese entrenamiento y ya también creo que al verlo he leído por ahí pues que ese día antes pues pudimos hacer tres contra tres y el máximo cuatro contra cuatro y no pudimos hacer más esto significa que llevamos dos semanas donde la calidad de entrenamiento no está siendo la que nos gustaría que fuese pero es así como viene y tenemos que aceptarlo y superarlo y en ese sentido ahí Kyle cayó ya el partido se le cortó lo que era todo el tema de vómitos, etc estaba ya empezando a comer con cierta regularidad pero todavía estaba en ese proceso lo que pasa que son gente que hay que agradecerle que hace un esfuerzo extra posiblemente otros jugadores menos comprometidos de los que tenemos dirían que juegue otro que estarían de baja pero sin embargo aquí pues los jugadores yo creo que tienen un gran compromiso lo están demostrando yo de eso vuelvo a repetir estoy muy orgulloso por dirigir a esta plantilla y por detener a estos jugadores porque seguramente que otros no podrían haber o no hubiesen hecho ese esfuerzo por jugar entonces un juego más limitado y con más debilidad pero es allí como hay que llevar esta competición prácticamente como usted no enfonde sería casi mejor no jugar la competición europea no, no, no nos ha venido así normalmente cuando estábamos 12 y estábamos sano era maravilloso simplemente estoy dando objetivos datos objetivos pero que va nunca no te he dicho no es así al revés queremos jugarla y por eso estamos contentos porque estamos clasificados para la siguiente fase y queremos que seguir jugando a este nivel y al máximo cada partido pero cuando enfrentamos una rueda de prensa hay que poner datos objetivos encima de la mesa esto no me los estoy inventando son ahí están ahí y sobre los jugadores sanos Macales fue el más valorado del equipo Oliver también hizo específicamente buenos partidos audio 20 minutos ¿qué valoración hace de los que están bien? no, bien yo creo que la valoración es buena cuando están sanos yo creo que nos podemos equivocar más o menos la actitud siempre es buena y el rendimiento pues si no es un día uno es otro siempre estamos sacándolo bien entonces yo creo que el equipo está ahora yo creo que está bien estamos con una buena racha llevábamos siete partidos seguidos ganados estamos ahora con una con una serie abierta ganadora en Liga CB de cuatro victorias que tenemos que cuidar haciendo el mejor trabajo posible intentando ganar al Madrid para seguir manteniendo esa serie ganadora abierta entonces no puede ser nada más que satisfactorio el balance que puede hacer de todos los jugadores tanto los que no están metidos porque están con problemas médicos como los que están sanos que sí que están rindiendo buen nivel ¿se plantea la posibilidad de incorporar algún jugador canterano precisamente por si esta situación se vuelve a mantener de dónde tirar? bueno hoy viene hoy viene a entrenar alguno y bueno tendremos ahí en cuenta esa posibilidad porque hay jugadores en la cantera que yo creo que están formándose están creciendo pero dentro de poco tiempo tendrán nivel para estar aquí a margen de tratar de recuperar a jugadores para el domingo ¿qué hay que hacer donde pueden ser las claves para intentar conseguir la ventana entre el Real Madrid? bueno para jugar contra el Real Madrid tienes que tener un control del ritmo del partido ellos juegan con mucho ritmo con mucho acierto se parecen bastante un poco a lo que hacemos nosotros de jugar con posiciones cortas con con aprovechar siempre el tiro en las primeras de cambio la primera la posibilidad es que te vengas independientemente de los segundos que se hayan consumido por tanto es importante el ritmo de partido y para eso yo creo que tienes que hacer un buen trabajo defensivo controlar que no te hayan ganastas fáciles dominar el rebote y desde el rebote ya poder tú también jugar con tu ritmo que creas más conveniente entonces yo creo que si me preguntas por una clave yo diría que el ritmo de partido es fundamental para poder ganar al Madrid nada más y nada menos se trata de hacer más con menos ¿alguna vez le ha pasado por la cabeza el arrojar la toalla? no que va no no al contrario lo que lo que estamos es y lo que intento transmitir es que los datos objetivos son eso pero si yo los objetivos es que creemos que podemos ganar siempre por tanto al contrario superar las adversidades y siempre dar el máximo para para afrontarlas y no acordarnos en el momento que empiezan los partidos que empieza el entrenamiento de los que no estén sino de sacar el partido de adelante con los que estamos para nada en absoluto yo creo que es en estos momentos cuando más merece la pena estar cuando cuando más se puede hacer por tirar hacia delante de la gente e intentar dar ese paso adelante yo creo que son momentos que merece la pena cuando todo va muy bien y todo funciona pues todo es más sencillo porque en los momentos difíciles yo creo que hay que saber estar y es cuando realmente merece la pena estar en los sitios Luis se lo preguntaba antes a Xavi no se sabe el dato de que llegó Pablo Horacio en Madrid el Gran Canaria no le ha vencido 0 victoria 13 derrota pesa en la mochila eso no se yo no se lo que tengo con Pablo en el Real Madrid no lo se porque la verdad es que no juego con esos datos no se si alguna vez si o no pero yo creo que no yo creo que la historia está para eso para vosotros las estadísticas están también bien para dar cierta interpretación y si nuestra estadística ahora con el Madrid es mala pues tenemos que romperla ya o sea estamos más cerca de romperla que de seguir sumando derrotas ¿cuántas llevamos dices? 13 estamos más cerca de la victoria que de otras 13 seguro seguro nada más muchísimas gracias y perdonad por